¿Qué es Jamendo? Pues es nada menos que la mayor plataforma de música Creative Commons del mundo. Es decir que Jamendo.com dispone del mayor catálogo de música registrada bajo licencia Creative Commons. Los artistas que apuestan por Creative Commons conocen Jamendo y suben ahí su música para compartirla legalmente con el mundo entero. Jamendo nació en el año 2005. Nació de una idea, compartir la música. Crear un lugar al que todo el mundo pudiera acceder, donde todo el mundo pudiera escuchar y descargar música sin límite y sin preocuparse por cuestiones legales. Esa idea la tuvimos mis cofundadores Laurent, Pierre y yo. Laurent ahora es presidente de Jamendo y Pierre es director financiero. Yo soy director técnico. Todos somos grandes fans de música. Empezamos a trabajar los tres para crear lo que es ahora Jamendo.com. A nivel personal, la idea básica, como lo dijo antes, era crear un espacio de libertad para la música. A nivel de negocio, era ofrecer un servicio que pudiera llegar a ser considerado como una alternativa a la música de los grandes sellos y sociedades de gestión de derechos. Con una diferencia fundamental, si el uso comercial se sigue vendiendo, el uso privado y la difusión son totalmente libres. Partiendo de que las nuevas tecnologías, como internet, no solo no son malas para la música, sino que al contrario son buenas. Solo hay que saber aprovecharlas. Actuales transformaciones en la industria de la música son propicias a las iniciativas como el Jamendo. Creemos que tiene mucho potencial. ¿Por qué Creative Commons? Pues, porque para combinar internet, música libre y legalidad, era el instrumento adecuado, la solución perfecta. Creative Commons permite ofrecer un marco legal a Jamendo, proteger a los derechos de los artistas, ser transparente sobre lo que los usuarios pueden hacer o no con la música y, sobre todo, compartir la música sin ningún problema, ya que el principio de base de Creative Commons es que la música siempre se puede escuchar, descargar y compartir libremente. La decisión sobre el uso comercial o los productos derivados está en las manos del autor. Él decide, él solo. Para cada canción, se especifica claramente lo que se puede hacer o no. Jamendo empezó desde abajo, como todo el mundo. Al principio, con algunos artistas locales de nuestro círculo de amistad. Y luego, poco a poco, la noticia se fue difundiendo y los artistas empezaron a oír hablar de Jamendo y la gente empezó a oír hablar de una página genial donde podían encontrar música libre y alternativa. En Jamendo, básicamente tenemos a tres perfiles de artistas. Bandas antiguas de gente que se volvían a tocar en su juventud. Dejaron eso de lado y ven ahora internet como una oportunidad para dar a conocer lo que hacían. Amatores que solo quieren compartir su música sin ninguna otra pretensión, porque ya tienen su trabajo y eso. Y jóvenes artistas a quienes les gustaría hacerse un hueco en el mundo de las estrellas del rock. En todos casos, su música suena sorprendentemente bien. Ahora, son casi 7.000 los artistas que confían su música a Jamendo, con un total de 2.500 álbumes y más de 150.000 canciones. Es impresionante ver cómo ha crecido. Además, con internet, es un crecimiento exponencial. Funciona bien con el boca o oídos y con eso de recomienda eso a 20 amigos que lo recomiendan a su vez a 20 amigos cada uno. Ahora, algunos de nuestros artistas han firmado contratos importantes o han sido elegidos para anuncios, películas y demás. Ahora, la gente empieza a ver que la música Creative Commons es una real alternativa a la música con todos derechos reservados. Se encuentra un montón de música excelente de la que se puede disfrutar sin ser criminalizado. Y para los usos comerciales, las entidades también empiezan a considerar la posibilidad de tirar de música Creative Commons. Es menos comercial, pero es más económico y ofrece más flexibilidad. Por eso, Jamendo se concentra ahora a encontrar salidas comerciales para los artistas. No se trata de ningún contrato exclusivo como en el caso de las sociedades de gestión de derechos, pero proponemos a los artistas posibilidades de usos comerciales para sus obras y lo pueden aceptar o rechazar. Así de fácil. Y ahora os presento al equipo de Jamendo sin el cual no estaríamos aquí. Es verdad. Así terminamos con el mejor. Aquí tenéis el equipo técnico. Aquí el equipo marketing. Y los diseñadores. Y esta noche os esperamos para escuchar a Oksata que tocarán aquí. Muchas gracias.